Nissan Planta Cantabria, contribuyendo al desarrollo del Valle de Vuelna. Televuelna les ofrece las mejores imágenes de la séptima edición de la Fiesta de Guerras Cantabras. Con el patrocinio de Nissan Planta Cantabria. VIVÍ EN TRAS PROSTITUTAS QUE LA LEGIÓN ACOMPAÑAN PERO ME VOLVÍ A MI PUEBLO AL QUE AHORA JULIÓ BRIGA LLAMA MÁS AUNQUE PASEN LOS SIGLOS, ÉL SE LLAMARÁ PRIANTIA. NO PODÍA HABLAR CON ELLOS. HABLABAN EN FORMA RARA. QUE ELLOS LLAMABAN LATÍN Y A MÍ SE ME ATRAGANTABAN. PERO HUBO QUE ENTENDERSE. Y POR ESO COMENZABA A HABLARSE UNA LENGUA NUEVA. MEDIO LATÍN, MEDIO CÁLLABRA. LENGUA QUE AL PASAR LOS AÑOS HABLARÍA TODA ESPAÑA. YO FUI CONTEMPLANDO EL CAMBIO. YO VIVÍA EN BUENA CASA. LOS ROMANOS POCO A POCO POR EL RESAIA MARCHABAN. TUVIERON QUE HACER CAMINO, HICIERON UNA CALZADA, CON PIEDRAS DE NUESTROS MONTES QUE CON TRABAJO ARRANCABA. SE APROVECHABAN DEL RÍO Y POR EL RESAIA BAJABAN, BUSCANDO NUEVAS CONQUISTAS, BUSCANDO NUEVAS BATALLAS. PERO EL CÁNTABRO DE ABAJO EN INDIO Y DOBRA ESPERA, PARA VENCER POR SORPRESA, PARA LIBERAR SU PATRIA DEL YUVO DE LOS ROMANOS QUE CANTABRIA REPUGNABA. YO, PRESA EN LUJOSA CASA, LAS NOTICIAS ESPERABAN, PERO NINGUNA ERA BUENA. BEÑICA YA HABÍA CAÍDO, ARACILLU CONQUISTADA, PRONTO YA VENÍA SUECA, PODÍA QUEDAR AISLADA. ARRIBA TODOS SABÍAMOS QUE POR EL MAR VENÍAN BARCAS, CON SOLDADOS DE REFRESCO, CON SOLDADOS DE LAS GALIAS. ¿PODÍAN GRAN PORTUS PLENIUS, AGUANTAR TANTA BATALLA? NO PUDO SER. ESTABA CLARO. PARECE QUE FUE UN CANALLA LLAMADO. NERVA. O AGRIPA. QUIEN MANDÓ QUE CORTARAN LAS MANOS A NUESTROS HOMBRES. QUE AL MORIR SIEMPRE CANTABAN. Y PUDIMOS VERLES LUEGO, A LOS POCOS QUE QUEDABAN, CON EL ROSTRO ENVEJECIDO. Y CON LAS MANOS CORTADAS. ERAN SOLO A LOS QUE EL TEJO NO ARRANCO LA VIDA HUMANA. FUERON TIEMPOS FAVOROSOS. TIEMPOS DE SANGRE Y ESPADAS. CUANTAS ESCENAS DE MUERTE. CUANTAS GENTES DESTROZADAS. CUANTAS GENTES DATAM. Gracias.